Hola, hola Caramelitos, ¿cómo están el día de hoy? Para este video les traigo un unboxing Y es que Corporativo Maravilla me envió esta caja Que si ustedes no me siguen en mis redes sociales Les recomiendo que vayan y me sigan Porque yo esta caja ya se las abrí en Instagram Ahí ustedes pudieron ver todo Y ustedes en Instagram pueden ver todo adelantado Y pues bueno, por dentro se ve exactamente así Esta es la cajita del unboxing Voy a hacer un poquito para atrás para que ustedes puedan ver bien Y lo primero que trae son estos folletitos Que dice, el primero, que es este que está aquí Dice Beauty Blogger Tatiana Caicedo Corporativo Maravilla Colombia Está muy satisfecho de tenerte como embajadora de nuestro colaborativo Esperamos que disfrutes con nosotros nuestro unboxing Y vamos a pasar con la caja La cajita se ve así y trae el logo aquí de Corporativo Maravilla Y ok, no la quiero como dañar mucho Porque las que me siguen en Instagram saben la sorpresa que les tengo Esta es la cajita, así es como se ve Súper, súper bonita A mí me encantó esta caja Porque está como... Como relajada, como simple Y eso me gusta Así que bueno Vamos a empezar Vamos a abrir la caja A ver Oh my gosh Y les muestro Esto viene así Y viene con una cantidad extrema de productos Lo primero que veo Son estos Son como Grayones O marcadores Para los ojos Delineadores En un marcador De muchos colores Estos son de la marca Que es el Javive El primero Es en el tono Terracota Miren Esa belleza El segundo Es en el tono Verde El tercero Es en el tono Azul Oscuro Este es en el tono Vino No sé si ustedes Con este poco de luces Lo vean bien Este es en el tono Ocre Este es en el tono Rojo Carmesí Que es este de aquí Este es en el tono Café claro Miren Este es en el tono Carne Que se los voy a colocar Por acá arriba Y este es en el tono Turquesa Que se los voy a colocar Por aquí Wow A mi me vinieron Todos estos labiales Estos son de la Marca Que es el Javive Y son tintas Para labios Son mate Pero no resecan Los labios Este es en el tono White Luz Que por aquí Se los coloco Es este De acá abajo Que es súper 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 lindo Este es en el Chocolate Luz Tono Chocolate Luz A ver Por aquí Es como que Ven Son súper Súper cremositos Este es en el tono Strain Strain No sé Strain Y este Tiene como Brillitos Es como Metálico Pero Mate No sé si me entienden Este que me encantó Ustedes saben que yo amo Los morados Este es Metallic Purple Miren Esta Belleza Bien Ya Divina Y también es Metalizado Y este Es en el tono Sacred Skies Y este Lo voy a aplicar Por acá Abajito Y es Súper Súper Bonito Siguiendo con los labiales Ellos me enviaron Otros dos Que estos También son de la marca Que es el Javive Pero Son Dos tonos Son labiales Que si secan mate Son tinta Indeleble Es decir que Tú te lo aplicas Te seca mate Pero cuando se va Te queda una Tinta En los labios Además Algo que me gusta Muchísimo De estos Labiales De estas marcas Es que huelen Delicioso Y también Estos en particular Que son Mate Que seca mate Una vez que te lo aplicas Y se secan No se siente En los labios Yo he llegado a pensar De que ya no tengo labial Y el labial Aún está ahí Porque dura Todo Todo el día Obviamente Si no comemos Nada grasoso Pues no se va a quitar Es en este tono Donde lo aplico Lo voy a aplicar Por aquí Que es como Un rojo Naranja No sé Es como un rojo Tirando el naranja Muy muy bonito Y por aquí Tengo este Que es Burning Orange Y es un naranja Metálico O metalizado Pero es Súper Súper Delgadito Como les explico Como que es Súper Transparente Así que yo creo Que puede ser Como un taupe Que uno lo puede aplicar Encima de otro De el labial Es más Voy a intentar Voy a intentar Aplicarlo Encima de este labial Que yo tengo aquí A ver como se ve Súper Súper Bonito Le da como unos Destellos dorados Me gustó Muchísimo Voy a continuar Con estas dos Pestañinas Esta es de la marca Alarga Y dice que tiene Vitamina E Es en el tono Negro Y esta de acá Es de Quejel Javive Que dice Que es de Chocolate Y también Es en el tono Negro Voy a continuar Con estos Polvos Sueltos Estos polvos Me Tenía muchas ganas De probarlos Son Dicen que son Polvos Translúcidos Pero yo siento Que son Polvos Sueltos Con color Porque vienen Con color No sé si lo ven Entonces Sí Así es Como se ve Voy a tomar Un poquito Y ojalá Y ojalá No me quede Ni muy clarito Ni muy oscuro Vamos a ver Este igual Lo voy como a probar Y trae su esponja Yo por lo general No uso Esta clase De esponjitas Pero pues Nos puede servir Para algo Esta esponja Me enviaron Me enviaron Me enviaron Por acá Una Como Ocre Muy bellita Una rosa Y Esta es como Un verde Militar Con destellos Súper bonita Y eso Es todo Así que como Yo tengo toda la colección De sombras También Les voy a enviar Estas sombras En el sorteo Participar Es muy fácil Simplemente Tienes que estar Suscrito A este canal Darle Vir a mi instagram Seguirme Etiquetar A tres amigas En la foto Del sorteo Y ya estás Participando No Bueno Chicas No siendo Más Por este video Espero que les haya gustado Y participen En el sorteo Nos vemos Para el próximo video Y no se olviden Pasar por mi instagram Para participar En el sorteo Y suscribirte En la partecita De abajo De igual forma En la foto De instagram Está toda la información Y por aquí En la pantalla Todo el video Estuvo Mi canal De instagram De igual forma El link Te lo dejo En la caja De información De este video Nos vemos Para el próximo Bye Chau